...alumnos de la Universidad Católica del Maule. ¿Qué es? La Universidad Católica del Maule. Los alumnos, escuchen, la experimentación del circo que tienen los alumnos... ...de la Universidad Católica del Maule. ¿Eh? Vamos a darle un fuerte aplauso. Ya, porque los chiquillos hoy se juegan la vida. ¿Saben ustedes? Hoy les ponen nota. Vamos a hacer todo. Cuando llegan les ponen nota para hacer todo. ¿Ya? Hoy a los chiquillos les ponen nota. ¡Chan! Hoy a los chiquillos les ponen nota. ¡Chan! Hoy los chiquillos podrían sacarse un 7. ¡Chan! O un 1. ¡Chan! Podrían ser... ¿a ver cómo se puede decir? Aprobados. ¡Chan! O reprobados. ¡Chan! Ellos podrían sacarse un 7. ¡Chan! O el 3-4. ¡Chan! ¡Atención! DJ, a vos, Jair. ¡Atención! ¡Atención! Quiero que los reciban con un fuerte aplauso. Cuando llegan fuertes aplausos, ustedes... ¡Chan! 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 Quiero que los reciban con un fuerte aplauso... ¡Atención! Espera, 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 ya no... ¡A ellos! ¡El Circo UCM! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí ya! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Porque aquí hay un responsable de esto, ¿eh? ¿Aquí hay un responsable? Porque tiene la cara de ese. ¿No te ocurrió? ¿O no? ¡Aquí ya! ¿Aquí le murió o le murió? Escuchen, señoras y señores, ¿les gustó? ¡Sí! ¿Qué les pareció la muestra de los chiquillos? ¡Bonito! ¿Qué les pareció? ¡Increíble! ¡Que los pongas en acuerdo! ¡Voy a decirle espectacular! ¿Qué les pareció? ¡Vamos a darle un fuerte aplauso y un grito! ¡Más fuerte el aplauso y un grito! ¡Vamos a darle amor! ¡Qué os lo merecés! ¡El 7! 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 ¿Quién lo que se merece?